Peregrinos del desierto Pán del cielo, Pán del cielo A tu errante pueblo da A tu errante pueblo da Pueblo da, a tu errante pueblo da Tu amor de mis palancos A tu abrigas dirían Nuestra suerte está en tus manos Y la herencia del mortal Dios venido, Dios venido Libranos de todo error Libranos de todo error Libranos de todo error Desvanecemos tus ojos Y en la orilla del portal Por ti, más que vencedores Más que cremos en ganar Tus bondades, tus bondades Que va eterno no serán Que va eterno no serán No serán Que va eterno no serán